Bueno, hola a todos y a todas chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis? Chavales, hola, soy Carmen1994, ¿qué tal chavales? ¿Cómo nos encontramos hoy? Parece ser que se ha anunciado una edición física y la edición... Bueno, sí, una edición física y la edición coleccionista, de acuerdo, de Croc Legend of the Gobops, de acuerdo. Ya se sabe que este juego va a venir totalmente remasterizado, tanto para PS5 y Nintendo Switch, de acuerdo. Aquí estamos viendo todo lo que contiene esta edición, de acuerdo. Aquí vemos una caja muy grande que pone Deluxe by Keki, lo que pasa es que está en inglés, pero bueno, debido a su 27... A los 27 años que hace este juego que salió en PC1 y más plataformas, de acuerdo, pues van a sacar un remaster con todas estas cosillas en esta edición coleccionista. Y tanto la edición coleccionista como la edición física, de acuerdo, que aquí estábamos viendo, tanto para PS5 y Nintendo Switch. De acuerdo, aquí vemos que contiene unas cuantas pegatinas, una figura de Croc, bastante, bastante, bastante guapa, digo, la verdad. Aquí vemos el original soundtrack, de acuerdo, tiene 1, 2, 3, 4... Creo que estos se pueden... ¿Los mundos? No, creo que tenía más de 4 mundos, ¿no? Pero bueno, ahí viene el caso que... Que... Viene con banda sonora, viene con doble póster, de acuerdo. Aquí vemos las dos partes del póster, que es este y el otro, ¿vale? Aquí vemos un llavero, sí, es un llaverito, ¿vale? Aquí parece indicar que se podría reservar entre ayer, 31 de octubre, y entre el 10 de diciembre de 2024. Pero no se sabe cuándo va a estar disponible, no sé cuándo se va a lanzar, ¿de acuerdo? Bueno, no sé nada, lo único que sé es esto que estáis viendo, ¿de acuerdo? También desconozco si va a llegar esto a España, bueno, a Europa, entre otros países en el mundo, ¿de acuerdo? Pero de momento creo que es exclusivo de... Y originalmente, principalmente de USA, ¿vale? De los Estados Unidos. Y aquí está la página para reservarlo, ¿vale? O para comprarlo directamente hasta que llegue la salida del juego. O sea, que ellos actualicen cuál va a ser la fecha de salida. Aunque aquí puedo indicar que puede ser entre ayer, 31 de diciembre. No, ayer, 31 de octubre, y entre el 10 de diciembre de 2024, ¿de acuerdo? Así que aquí tenemos las ediciones, las ediciones físicas y estándar, ¿de acuerdo? Las ediciones físicas y estándar, y al lado derecho tenemos pues la edición coleccionista, ¿vale? Con todo lo que conlleva, con todo lo que trae, la figura, los pines, las bandas sonoras, etc. Todo lo que he enseñado anteriormente, ¿de acuerdo? Ese lado, por ese lado, las ediciones coleccionistas, tanto para PC5 y Nintendo Switch. Y en este lado pues tenemos las ediciones estándar, ¿de acuerdo? Ahora en ediciones normales, que no tienen nada, solamente la edición física normal y ya está, ¿de acuerdo? Así que nada chicos, que por el 27 aniversario que hace Krok, The Legend of the Ghost, pues han decidido sacar un remaster, un remaster, nuevas texturas, ¿de acuerdo? El juego es lo mismo, solo que le cambian las texturas, ¿de acuerdo? Así que nada chicos, para los que no han tocado el juego nunca, es una buena oportunidad, la verdad es que os va a gustar muchísimo porque es un plataforma bastante bueno. De hecho es uno de mis juegos favoritos de PC1, yo lo tengo original en PC1 y si no lo tuviera en PC1, pues obviamente lo compraría. Porque este título lo merece, pero, pero, mucho, pero que mucho, la verdad. Así que nada chicos, no tengo nada más que añadir al respecto, ¿de acuerdo? Espero muchísimo que os haya gustado, un saludo grande y fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo que haga chicos. ¡Adiós chavales! ¡Adiós chavales! Ahí está, venga, ¡adiós chavales! Hasta la próxima, nos vemos. ¡Chau!